Alquiler de vehículos Es cómodo tener un vehículo a nuestra disposición y no depender del transporte. Busquemos una agencia de alquiler de automóviles. Alquiler de automóviles. Ya estamos allí, en la agencia. Y lo primero es presentarnos ante el empleado o empleada. Hola, me llamo... Si tenemos reserva decimos, he reservado un automóvil. Aquí está el comprobante y mi carnet de conducir. Aquí está el comprobante y mi carnet de automóviles. ¿Qué modelos tienen disponibles? ¿Y tratamos de explicar cortésmente que deseamos alquilar qué clase de vehículo queremos? Deseo... Deseo... Awaad... Awaad... Alquilar un automóvil por un día o dos días... O tal vez alquilar un automóvil por una semana. Conviene acordar de antemano si queremos devolver el automóvil en... Awaad... Generalmente, hay que pagar con tarjeta de crédito. Ah, pero el automóvil es muy pequeño. Quisiera elevar la categoría de la reserva. Los detalles son importantes. Preguntemos, ¿este automóvil tiene aire acondicionado? ¿Es automático? Y también, ¿el precio incluye? Claro que nadie piensa en los accidentes. Hemos venido a pasarla bien. Pero aprendamos algo importante. Seguro. Y este precio es sin limitación de kilometraje. Atención. A veces, el precio no incluye... Después de todo, el vehículo es valioso. Puede que nos pidan dejar un depósito de... Arbún. Para prevenir malentendidos y discusiones en el futuro, es importante revisar el estado del automóvil y apuntar los desperfectos. Por favor, tome nota que este automóvil tiene... Un rasguño. Un golpe en... De hecho, no hay rueda de repuesto. El depósito no está lleno. Tenemos medio depósito de gasolina. Medio depósito de gasolina. Medio depósito de gasolina. Y el再ero Operativa is fondamental. ¿Dónde es que el cará씨 es el telómetro? Me despido a ejercer el caráculo. El aerófático. El aerófático está... En inglés. En inglés. El aerófático. El aerófático. En inglés. En inglés. Y podemos desear también que disfrute del paseo.